Se puede Bienvenidos a Sentir que se puede Un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor Iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza En el programa de hoy nos vamos hasta el departamento de Guairá Para conocer a un joven emprendedor guaireño que hace 10 años empezó un emprendimiento Y hoy está dando trabajo a más de 9 familias También vamos a conocer a Silvia Franco, ex participante de un programa de Junior Achievement La compañía que hoy está cumpliendo 15 años con su emprendimiento, la OMA Y en el último bloque dos noticias súper importantes para la Fundación Paraguaya Nuestra asamblea anual y el lanzamiento de nuestro concurso Escuela Emprendedora Así que si nos acompañan hoy vamos a poder dar juntos un recorrido por todas estas actividades Vamos al primer bloque al departamento de Guairá Estamos en la ciudad de Villarrica y nos acercamos hasta el local de Iporá Donde Diego Benítez, un emprendedor que conocimos hace muchos años Nos recibe muy cálidamente así que vamos a conocer un poco más sobre su historia Bienvenido Diego a Sentir que se puede Muchísimas gracias Bruno, bienvenido de ustedes a nuestra ciudad Encantado de saludar a toda la teleaudiencia también que está en sintonía del programa Diego quiero que nos cuentes un poco cómo empieza esta historia de Iporá Que básicamente es un trabajo en termos, con cuero, con serigrafías también ¿Cómo nació esta pasión en vos? Bueno y contando un poco acerca de este emprendimiento que nace un 25 de febrero del año 2007 Nos complace contar de que este año cumplimos 10 años dentro del mercado en el rubro Arrancaba con solo 14 años de edad Y dentro de lo que hace a esta profesión, por así decirlo, o a este oficio más bien Lo heredé de mi padre que es de oficio zapatero Y prácticamente desde muy temprana edad estuve ayudándolo en el taller Primero empezaba hinchando, después empecé a adquirir conocimiento junto a él Mi taller era una mesita, un poco más pequeña que esta mesita Y tenía allí algunas herramientas prestadas de papá Porque obviamente en aquella edad no tenía nada que fuera propio todavía Y trabajaba solo Hasta que me di cuenta de que había mucha gente interesada en los productos que hacía En aquel entonces no tenía marca, tampoco la gente todavía de manera mayoritaria Utilizaba redes sociales como lo es hoy en día Entonces era un poco difícil dar a conocer los productos Pero si entre mis amistades y de repente amigos y compañeritos del colegio Fue surgiendo la idea de venderlos por ahí Y a raíz de eso entonces dije yo ahora que produzco un poquitito más Tengo que tener a alguien que me ayude, a alguien que me apoye Y hablo con unos compañeros que eran muy amigos, íntimos del colegio Y les planteo, eran cinco en total, eran un grupito bastante unido Y les planteo y uno de ellos me dice Che yo me voy a ir, a partir de mañana voy a estar ahí a las 7 de la mañana me voy Interesado en el trabajo, prácticamente con 15 años de edad Él se impulsa al mundo del emprendedorismo Junto conmigo y empiezo yo a mostrarle lo poco que sabía Le preguntaba, le preguntaba ¿Qué te parece así? ¿Podemos mejorar de esta y de esta forma? Hasta que un día nos reunimos y fuimos a un supermercado Donde se vendían muchos termos Y empezamos a mirar y copiar todos los detalles que tenían esos termos Y fuimos perfeccionando hasta lograr la calidad que tienen hoy día los termos Surge la idea de realizar este préstamo de una entidad bancaria Que en aquel entonces todavía no nos ligaba a Fundación Paraguaya Realizamos el préstamo y yo compré la primera máquina Que es la que tengo ahora, la de bordar Entonces me nace la idea de que este rubro era tan aceptado por la ciudadanía Y por toda la gente que de repente veía nuestro trabajo Y no podía seguir trabajando debajo del árbol del mango y sobre una mesita Ya cumplida la mayoría de edad Mi hermano había adquirido inicialmente un préstamo estudiantil de Fundación Paraguaya Y me dice, che, ¿por qué no quitas de Fundación Paraguaya otro préstamo? Hace un taller, te pones acá, qué sé yo, un techito, algo por el estilo Y empezaba a producir Me dice, esto tiene futuro y se nota que te va bien Entonces de allí él se comunica con su agente de Fundación Paraguaya Y ella se acerca hasta mi casa Tenía 18 años y piquito Y me preguntó en qué trabajaba, más o menos, qué me dedicaba Le mostré todo lo que estábamos realizando Se dieron cuenta de que era algo bastante interesante Y obviamente me apoyaron Empezaron a respaldar esa idea Realicé mi primer préstamo que recuerdo perfectamente Era de 7 millones de guaraníes Y con un poquitito de dinero que ya tenía Yo completé la plata para poder construir un pequeño taller de 5 por 3 metros Y contanos un poquitito, ¿cuál es el equipo que tenés hoy en Hiporá? Y ahora mismo en total somos 9 personas trabajando en Hiporá La estructura del taller sigue manteniendo sus características Simplemente innovamos un poco, se le cambió un poco la cara por así decirlo Innovamos un poco la parte de estantería para ganar espacios Tuve que cambiar prácticamente todo allí adentro para que podamos estar cómodos Y somos 9 personas que estamos trabajando día y noche en este emprendimiento Lo que nosotros tratamos con los programas educativos también de la Fundación Paraguaya Es no preparar a los jóvenes para el primer empleo Sino preparar a generadores de empleo O sea, vos sos un generador de empleo A los 24 años estar contratando a 8 personas más Es algo súper alentador Lo manejamos de manera, o lo manejo de la mejor manera posible Y trato también de que sea a nivel mini empresarial por así decirlo Trato de darle a cada uno la responsabilidad de manejar un área en específico De la producción y cada quien tiene un trabajo a realizar cada día Uno se dedica a la elaboración netamente de las guampas Otro se dedica netamente a la parte de corte, preparación y costura Otra persona se dedica al diseño y operación de máquinas de bordar Otra persona hace el control de producción Y otra persona es la que se dedica a hacer el armado Y finalmente otra es la que se dedica a hacer la terminación y el empaque Bueno Dios, este sueño, oficio, este emprendimiento Te ha abierto varias puertas y te ha hecho incluso viajar afuera del país a representarnos Exactamente, en el año 2015 justamente fui en representación de Fundación Paraguaya A la premiación del Citibank, el premio al microempresario del año En el que obtuve el primer premio de entre prácticamente 400 emprendedores Para mí fue un honor en aquel entonces haber sido nombrado microemprendedor del año Diego, te agradecemos mucho por tu testimonio Por habernos recibido aquí en tu Villarrica Natal También por presentarnos a todo tu taller, a tu familia Y esperamos que sigan los éxitos y que Ipona pueda ir a otra estudiar Pueda tener franquicias y pueda crecer muchísimo más Dios permita que así sea Bruno Y como te decía, mi idea personalmente como emprendedor no es que esto se termine aquí No es lograr simplemente consolidar un negocio, una marca Y que esto simplemente genere ingresos Sino más bien, como bien decías, impulsar a otros jóvenes a emprender Y a que tengan ese manifiesto que nosotros estamos teniendo hoy día Los que estamos prácticamente llevando esta carga de emprender cotidianamente Y de lidiar con todo tipo de personas a que se animen Que no duden, que en ningún momento piensen que estar como, por así decirlo Como empleado o estar como contratado en alguna empresa O en alguna entidad pública sea el final de su historia Acá simplemente la persona tiene que ver el tema de los negocios Como simplemente una opción, no solo para ganar o generar ingresos o dinero Sino ver que este negocio pueda también a la larga servir de ejemplo A otras personas que quieran emprender Y buscar de esa forma también generar un Paraguay más alentador En el tema de producción que es prácticamente lo que nos apasiona a todos los emprendedores Esa era la historia de Diego Benítez y su emprendimiento Ipora Pero quédate con nosotros porque en el próximo bloque vamos a conocer a Silvia Franco Y su emprendimiento Dulce es la Goma ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya Podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios Consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia Acceso al Hotel Cerrito y mucho más Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya, Sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar Con habitaciones cómodas y climatizadas Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes Amplios senderos y una renovada zona de piscina Quincho y bar Salones para charlas y conferencias Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal, Chaco, Paraguayo ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 Y sé parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya, Sentí que se puede Hace 15 años, Silvia Franco con sus compañeros de colegio Empezaba el programa La Compañía de Junior Achievement Creando la empresa La OMA Cuando finalizó, Silvia y otra compañera decidieron seguir adelante Te invitamos ahora a conocer la historia de Silvia 15 años después Nos acercamos al local de producción de La OMA Donde Silvia Franco nos va a contar la historia de cómo Desde unas galletitas que eran una receta de la abuela Se armó toda una empresa familiar de distintos productos Así que gracias por recibirnos, Silvia Hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer recibirles y contarles también un poco de la historia De cómo empezamos y continuamos, ¿verdad? Pero gracias a un programa que fue súper provechoso en nuestro caso Un programa de la Fundación Paraguaya de Junior Achievement Hicimos el programa La Compañía Empezamos con unas galletitas de una abuela De los compañeros que nos tocó en esa época Y esta es la galletita con la que nos lanzamos, ¿verdad? Con la que empezamos Empezamos haciendo solamente nosotros Pero a los un mes, gracias a las ventas que tuvimos Tuvimos que contratar personal de afuera para que nos ayuden con la producción Ya que estábamos en el colegio Y no podíamos estar solamente trabajando, haciendo las galletitas Qué impresionante cómo surge casi como, bueno, un programa educativo Pero con un film lúdico Y ustedes siendo menores de edad porque estaban en quinto o sexto curso En quinto curso, sí Tuvieron que contratar gente, mayor edad Porque no podían contratar, o sea, ustedes no podían contratar a alguien de su edad ¿Y cómo se dio ese proceso? Y la verdad que los que nos anotamos Porque era un programa voluntario, ¿verdad? De toda la promoción Empezamos 30 A mitad de camino fueron saliendo algunos Porque requería mucho tiempo O sea, después del colegio teníamos que quedarnos prácticamente toda la tarde y la noche Trabajando, cocinando, empaquetando También teníamos que salir a vender Entonces, en el camino, los que nos quisieron fueron dejando Y ahí fue donde tuvimos que contratar también más personal que nos ayuden en la producción Como desde mayor edad tenían que ser Y gracias a los padres que nos ayudaron Nos prestaron un local de producción Porque empezamos en una cocina de la casa de unos compañeros Pero como era mucha la producción Tuvimos que ver un lugar para hacer la producción más grande Y ahí, gracias a los padres que también nos ayudaban mucho Porque nosotros éramos menores de edad No podíamos manejar Teníamos muchas Muchas trabas al comienzo Pero después como vieron que nos pusimos las pilas Y vieron que podíamos hacer las dos cosas El colegio y el trabajo Nos ayudaron para poder Hacer todo en regla Porque como es algo Un producto alimenticio también necesitaba tener Algunos tips sanitarias Unas normas sanitarias que cumplir Si bien tienen una marca renovada Veo que las galletitas tienen el mismo envoltorio Desde que empezaron, ¿verdad? Hace 15 años Este año va a ser 15 años Entonces, por los 15 años nos estamos renovando Y lanzamos un diseño diferente Y también Es difícil mantenerse 15 años en el mercado con un producto Porque hoy En esa época Quizás La OMA era lo único que uno encontró en una estación de servicio Y hoy hay toda una gama de productos De distintas clases Donde hay muchísima más competencia, ¿verdad? Y la OMA sigue presente, digamos Sí, así mismo Hay muchísima oferta en el mercado, ¿verdad? Hay muchísima gente que hace cosas dulces Y que se lanzó, ¿verdad? Yo digo también Gracias a eso, ¿verdad? Que vieron que se mantiene en el tiempo O sea, uno de los secretos Yo creo que para el éxito es poder mantenerse, ¿verdad? Y no dejarse estar Y no mirar la competencia ni nada Sino que uno tiene que ser competencia de uno mismo Y tratar de ser mejor cada día Desde su propio producto, ¿verdad? Y como vos decías Tenemos la misma receta Usamos las mismas cantidades Muchas veces pasa Que alguien recuerda un producto O un sabor Y vas a probarlo de nuevo Y bajó la calidad O cambió totalmente el sabor, ¿verdad? Quizás por bajar los costos de producción Lo que sea Y como eso peligra también Tu mercado y tu producto en sí, ¿verdad? Sí, así mismo Porque a veces La competencia es desleal, ¿verdad? En precio y todo eso Pero la gente que conoce Y entiende el tema Paga y busca directamente Nuestro producto Justamente por eso, ¿verdad? Porque no cambió A pesar del costo del mercado, ¿verdad? Y hoy la OMA Es tu único emprendimiento Por así decirlo Que tiene un montón de aristas, digamos Pero es tu emprendimiento Ocupa el 100% de tu tiempo Sí, sí, sí Yo soy licenciada En la administración de empresas, ¿verdad? O sea, la par que terminé el colegio Estudié también y trabajé O sea, nunca dejé trabajar en esto Porque eso es algo que me dijo mi padre O sea, tenés que estudiar Mi hija haciendo Trabajando, haciendo lo que te gusta Porque la parte gastronómica Te lleva mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces de madrugada Y todo cocinamos Pero nunca dejé de estudiar, ¿verdad? Y a la par de estudiar en la universidad También hacía los cursos de gastronomía, ¿verdad? Que eso es Ahora también creció mucho Y antes no había tantos institutos Como hay ahora Y menos de cosas dulces, ¿verdad? Sí, totalmente Pero yo salí a ti ahora afuera también Pero así o sí Cada seis meses me voy al Brasil Porque ahí es el potencial De cosas dulces Y de dulces para Para la mesa de dulces que nosotros hacemos Los dulces gourmet O sea, cada año va creciendo bastante Entonces tratamos de innovar Y de aprender Y de realizar las cosas que a la gente le gusta Porque hoy en día la gente Tiene ya un paladar más fino Entonces quiere y busca comer cosas más delicadas Más gourmet Tanto en lo salado como en lo dulce Entonces el ámbito de la gastronomía Creció bastante Porque el público también está mucho más exigente Y gracias a eso Crecimos también nosotros bastante De los aprendizajes de todo este tiempo Y desde que empezaron muy de jóvenes O sea, ¿cuál es el aprendizaje O uno o dos aprendizajes Experienciales que ha tenido muy fuerte? De haber participado al programa Junior Achievement Y cómo después Eso puede haber sido cimiento Para lo que hoy es la OMA Y con el programa Gracias al programa Realmente aprendimos a organizarnos ¿Verdad? Que desde jóvenes Ya estaba todo muy bien estructurado El programa En la parte que teníamos Por ejemplo Jefe de recursos humanos Jefe de finanzas Jefe de marketing Jefe de producción Entonces Sí o sí nos dimos cuenta Que con el orden Y con la organización Uno puede crecer Y puede continuar ¿Verdad? Entonces Esa fue una herramienta Muy importante Que nos dio Junior Porque Si hacíamos un proyecto Sin tener Esas estructuras Bien diferenciadas No íbamos a poder Realizar nada ¿Verdad? Porque fueron unos pasos Importantes Para seguir Para calcular los costos Para calcular la producción Y yo creo que la vida También es así ¿Verdad? Uno tiene que Que aprender A organizarse Para poder hacer De a poco Y por paso Las cosas ¿Verdad? No lanzarse nomás Sin tener idea De qué vas a hacer Y perder todo ¿Verdad? Sino que Utilizando las herramientas Necesarias Uno sabe A dónde puede ir ¿Verdad? Qué camino puede seguir Entonces No sirvió A mí personalmente Me sirvió mucho Y yo creo que A todos mis compañeros Porque todos siguieron Una profesión Algunos muy diferente A la mía ¿Verdad? Pero en su vida Como jóvenes Yo creo que pusieron En práctica ¿Verdad? Poder organizarse Y empezar De a poco Te damos Te damos la gracia Silvia Por recibirnos Y te deseamos Mucho éxito En estos 15 años De la goma Que sean por 15 30 o 40 años Más Y bueno Que sigas Endulzando Paraguay Con tu arte También Muchas gracias Muchas gracias Bruno Esa era la historia De Silvia Franco Y como el programa La compañía Junior Achievement Despertó en ella El espíritu Emprendedor Pero quédate con nosotros Porque en el último bloque De este programa Vamos a compartir Dos noticias Súper importantes De la Fundación Paraguaya Nuestra asamblea 2016 Y el lanzamiento De nuestro concurso Escuela Emprendedora Te gustaría ser parte De un grupo de mujeres Que progresan juntas Unite hoy mismo A un comité De mujeres emprendedoras De la Fundación Paraguaya Y accede a créditos solidarios Capacitaciones Y asesoramiento continuo Para iniciar tu negocio Y mejorar tu calidad de vida Y la de tu familia Para más información Llámanos al 609-277 O acércate a una De nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede ¿Te gustaría manejar tu negocio Y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito En la Fundación Paraguaya E inicia tu emprendimiento propio Además Podés adquirir Una micro franquicia De una marca Posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas O llama al 021-609-277 Y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede Te invitamos a vivir Una aventura inolvidable En el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort En un solo lugar Con habitaciones cómodas Y climatizadas Áreas de descanso Meditación Diversión Y deportes Amplios senderos Y una renovada Zona de piscina Quincho Y bar Salones para charlas Y conferencias Y deliciosos platos Elaborados Con productos orgánicos De su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco Kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo En este bloque Vamos a conocer un poco más Sobre la Fundación Paraguaya En nuestro primer segmento Vamos a tener un resumen De la asamblea Del ejercicio 2016 Y en la segunda parte Vamos a conocer El lanzamiento Del concurso Escuela Emprendedora Así que acompáñennos Esta noche estamos celebrando El 33 aniversario De la Fundación Paraguaya De Cooperación y Desarrollo Es una asociación civil Sin fines de lucro Que un grupo de paraguayos Y paraguayas Fundamos en 1985 Con el objetivo De desarrollar Nuevas metodologías Para permitir Que la sociedad Pueda ayudar A la gente más humilde Con la Fundación Es fantástico Porque te da herramientas fáciles La gente La gente se entusiasma Y se logra tantos éxitos Estoy muy orgullosa De haber sido siempre parte De esta organización Y realmente los logros Han sido fantásticos Estar en la Fundación Paraguaya Es un orgullo Un orgullo Porque Por los desafíos Que tiene la institución Principalmente Porque trabaja Con familias De muy muy escasos recursos Y por supuesto Eso es Lograr que esas familias Mejoren su calidad de vida Es un paso Realmente Un logro muy importante Para la Fundación Sus clientes Sus familias Y por supuesto Para nuestro país En 1985 Fue el primer programa De apoyo a las microempresas En el Paraguay En 1995 Fue el primer programa De educación emprendedora En el año 2003 Fueron El primer modelo De autogestión De escuelas agrícolas Autosuficientes Para trabajar Con los campesinos Y los indígenas Más humildes Y en los últimos Ocho años Estamos desarrollando Una nueva metodología De permitir Que la gente humilde Se autodiagnostique Su nivel de pobreza En 50 indicadores Y puede desarrollar Un plan familiar De desarrollo Para mí Es un tremendo concepto Y un gran Logro personal Y el de la Fundación Paraguaya Pertenecer a este grupo Es probablemente Lo mejor Que he hecho En mi vida Trasplantado De un paraguayo Exfilado en la Argentina Al Paraguay Mucha gente comprometida A lo ancho Y a lo largo Del país Y realmente Estamos celebrando La posibilidad De poder servir A la gente Más necesitada De nuestro país Lo que hace El concurso Escuela Emprendedora Es crear El espacio De vivenciar Todo el trabajo Que hacen En las escuelas Entonces Con estas guías Pedagógicas Que le estamos entregando Todos aquellos Emprendimientos Que hacen Para generar Dinero Dentro de estas instituciones De esa forma Van a poder Compartir con nosotros Y se van a ganar premios Y desde hoy Están abiertas Ya en la fanpage De la Fundación Paraguaya Pueden bajar las guías E inscribirse La experiencia Maravillosa No solamente Fue para mí Sino también Para mis jóvenes Quienes en ese año Presentaron Varios emprendimientos Y el que Tuvo mayor destaque El de realización De Puff De plástico Algo que empezó Así Así como Algo sencillo Terminó En la creación De una cama De plásticos Bueno realmente El Aporte Que nos permiten Organizaciones Como Fundación Paraguaya Para llevar adelante Estos emprendimientos Que son Verdaderas oportunidades Para nuestros estudiantes Docentes Y como bien Veríamos Y escuchábamos Inclusive Toda la comunidad Educativa Se involucra En torno a estos proyectos Que específicamente Lo estamos desarrollando Con la Fundación Paraguaya Donde radica La fundamental importancia En esa oportunidad Que le estamos brindando A nuestros niños A nuestros estudiantes En desarrollar competencias Que les permite El día de mañana Insertarse En ese mercado laboral Solamente Destaco Un aspecto En este momento ¿Verdad? Al ver Que ellos Aprenden A emprender Y pueden A partir de Proyectos Que ellos mismos Llevan adelante Como decíamos Permitir Generar mano de obra Eso ha sido Todo por hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos En una nueva edición De este programa Si quieren conocer más Sobre la Fundación Paraguaya No ven en contactarnos En los datos Que se encuentran En pantalla Será hasta el domingo Que viene Con muchísimo más Sentí que se puede No ven en contacto No ven en contacto No ven en contacto No ven en contacto No ven en contacto